Entrevista especial con el gobernador Bien Mamura. Buenas noches amigos televidentes. En varias ocasiones ustedes me han observado en la calle, en la búsqueda de la noticia, no solamente la capital del Estado, sino también de la entidad. Nosotros en esta oportunidad estaremos en una faceta muy diferente al día a día como periodistas, una faceta más del periodismo en Venezuela como es la entrevista de personalidad. Y en esta ocasión estaremos conociendo la parte humana, el hombre, el yo de José Gregorio Bien Mamura, quien es candidato a las elecciones del próximo domingo y espera continuar su mandato para un periodo de cuatro años más. Y qué mejor, que sea el gobernador quien nos explique sobre su personalidad. No solamente es una responsabilidad de Freddy Villamizar estar con ustedes en esta entrevista de personalidad con el primer mandatario regional. Me acompaña también mi colega del diario La Nación, quien hace parte de la redacción del área de política de este rotativo regional, Lady Zafra. Buenas noches Lady. Buenas noches Freddy, así es, bienvenidos y muchas gracias. Generalmente cuando nosotros cubrimos las pautas en la calle, logramos llevar a los televidentes y a los lectores una visión o una faceta de los dirigentes políticos, de las personas que nos declaran a diario. Pero quizás las personas se preguntan cómo son, qué hacen, tienen una vida, una rutina, una vida entera detrás que nadie conoce y justamente para eso nosotros vamos a entrevistar al gobernador José Gregorio Bien Mamura. Bienvenido gobernador. Gracias, bienvenido a la Casa del Pueblo, a la Casa de los Gobernadores. Ustedes siempre están acá con nosotros, haciendo algo muy importante para el país y para el Táchira, dando noticias, es importante. Y quiero aprovechar para agradecer a los medios del Táchira regionales que me han ayudado a gobernar, siempre lo digo. Revisó el periódico de la mañana, revisó las noticias en la televisora para saber cuál es la conducción que debe tener un gobernante en el Estado de Táchira. Gobernador, vamos a entrar en materia. ¿Cómo fue la formación de infancia de José Gregorio Bien Mamura? ¿Cómo fue la infancia? ¿Quién marcó el carácter de José Gregorio Bien Mamura? ¿El papá? ¿La mamá? Ambos, mi padre y mi madre son unas personas muy dedicadas, muy religiosas. Tienen 55 años de casado, nos han dado un gran ejemplo. Y siempre habían estado pendientes o están pendientes del tema de la educación. Yo estudié en primaria, en colegios de sacerdotes, en escuelas municipales, igualmente que mis hermanas y mi hermano. Y después fuimos a estudiar a Lisón Meriter Jauregui, mi persona, y mi hermana al Colegio Santa Rosa de Lima, en La Grita. Una formación permanente, no solamente en esas casas de estudio, sino en mi casa. ¿Y el carácter, gobernador? ¿Usted tiene el carácter de su mamá, el carácter de su papá? ¿Quién era el que ponía el orden? El carácter de mi mamá. Mi mamá es extraordinaria. Es más, yo, el carácter, yo me la vivo hablando de sus refranes, de sus cosas como ella actuaba. ¿Qué decía? Por ejemplo, mi mamá decía, cuando hay un problema, ahora sí, se subió la gata a la batea. Por ejemplo, decía mi mamá. O, cuando alguien se portaba mal en la casa, decía, busquen a Pedro Moreno, que quita lo malo y por lo bueno, se la correa. Entonces, mi mamá siempre estaba con un refran, una alegría y una formación muy fuerte. Cuando llegué a Lisón Militar, llegué a la calle Militar de Venezuela, yo me reía y decía, brigadieres. No, brigadieres de mi mamá. Mi mamá, si era dura y fuerte para educarnos a nosotros. ¿En algún momento la señora María o su señor padre le inculcaron a usted desde pequeño esta vida militar? ¿O fue usted solo quien se formó ya observando el panorama político desde pequeño para esta formación? Mi papá creía que yo estuviera en el Seminario de Mérida. De hecho, yo estudié en el Seminario de Mérida un tiempo y mi papá me buscó para irme a estudiar a Pamplona, en Colombia. Yo tenía una vocación militar. Y a pesar de que estaba en el Seminario, yo me quería ir para el Seminario de Mérida. Hice el esfuerzo, mamá no quería. Yo fuera militar. Estoy en el Seminario de Mérida. Y bueno, ahí cuando llegó el Seminario de Mérida, yo veo a una persona que está en el patio central dando órdenes. Y tenía muchas rayas aquí en los hombros. Yo dije, yo quiero ser cuando sea, está en quinto año, el brigadier mayor. Le dieron un permiso para hacer unas compras y me fui directo a la Basílica Menor del Santo Cristo de la Grita. Me dirigí directo al Santo Cristo. Le dije, yo quiero ser el brigadier mayor de mi promoción justo en quinto año. Y hice una promesa de salir y mi profesor militar y me empeñé desde el primer día en trabajar para ser el brigadier mayor de mi promoción. ¿A vos están vivos o todavía...? Mamá tiene 80 años, gracias a Dios. No tiene absolutamente ningún tipo de queja o de enfermedad. Mamá tiene 74 años. Están ambos muy bien, viven felices, cuidando a sus nietos cuando los visita, a mis dos hermanas y a mi hermano. ¿De vez en cuando le jalan las orejas? Todo el tiempo. Todo el tiempo me dice, usted será el gobernador del Táchira. Yo soy su mamá, llámeme. Llamo muy duro, muy fuerte. ¿Y su relación con sus hermanos, gobernador? ¿Cuántos son? ¿Cuántos hermanos son? ¿Cuántos hijos en total tienen? Tengo dos hermanas, una hermana María Belén, secretario de la Universidad Marital Haurin. Ella es economista, administradora, doctorada en ciencias del derecho y de las finanzas. Ha tenido cargos muy importantes y está actualmente en plan de jubilación donde trabaja. Mi segunda hermana es abogada, licenciada en administración. Tiene un estudio en psicología y es directora de un ente del Estado en Caracas. Y mi hermano menor trabaja en la Casa del Tesoro en el Estado de Aragua. Un recuerdo, gobernador, que usted tenga de su infancia, que usted diga, esto me marcó. Me marcó cuando tuve la oportunidad de venirme una vez en carretera desde Caracas hasta el Táchira. Porque a mí me gusta mucho el tema militar, pero me encanta el tema de la ganadería. Y como estaba en Caracas, yo tenía como siete años y nunca había visto tanto ganado. Y empecé por la ventana a contarlo. Un, dos, tres, cuatro, uno. Esa noche dormí y cuando llegué a San Cristóbal le dije, papá, conté mil quinientos animales, más o menos. Y me impactó una valla de leche táchira. El andinito con una vaca grande. Yo dije, yo quiero ser ganadero cuando sea grande. A sus 53 años, ¿de quién recuerda usted o de quién sacó usted el temple de su padre o su señora madre? El carácter de mi mamá, la nobleza de mi papá. Mi papá es un hombre muy noble. Además que aprendí algo de mis padres, atender a la gente. En mi casa había permanentemente mucha gente que iba a mi casa por una ayuda, por una atención. Mi mamá los atendía. Tengo la satisfacción de unos padres extraordinarios y también unos hermanos que me apoyan en cada actividad, en cada razón. ¿Qué lo impulsó, gobernador, cuando ya usted estaba en su etapa adolescente y dijo, bueno, nada, aquí me voy a medir, yo voy a hacer? ¿Usted se imaginaba siendo político, siendo dirigente, siendo militar? Yo me imaginaba siendo el comandante general del ejército. Cuando me gradué del Sol Militar Jauri, de número uno, yo me gané una beca para ir a estudiar a Alemania. El doctor Luis Herrera Campins era el presidente de la República. Cuando yo me gradué, mi padrino de promoción. Y otro padrino de promoción era el general Müller Rojas. Y yo me gané una beca para ir a Alemania porque quedé número uno. Yo tenía una obcepción por estudiar en la Academia Militar de Venezuela. Y mi mamá se puso muy brava. Presenté los exámenes para estudiar en Alemania, quedé. Y mi mamá no sabía, con mi papá planifiqué, presenté la academia. Y el día que yo me iba para la academia, mi mamá no me hizo la maleta. Yo la hice con papá y nos fuimos a la Academia Militar de Venezuela porque yo quería ser el comandante general del ejército. Gobernador, en el día a día, cada amanecer, usted tiene fe, lee la Biblia, es entregado a Dios. Tengo, primero, temor a Dios. Si no hay temor a Dios, hay un problema grave en cada uno de nosotros, ¿no? Si hay temor a Dios, hay fe, hay cultivo a la sabiduría. Y sobre todo, levantarse, aunque no es todos los días, porque uno no puede decir que todos los días lo hace. Pero cada vez que lo hago, digo en mi casa, gracias a Dios que estoy en el Táchira y dame la oportunidad para hacer y rendir en este día. Sus hijos, hablemos acerca un poco de sus hijos. Tenemos entendido que tiene cinco hijos, unos grandes, unos mayores. Cuéntenos un poco, ¿cómo es su relación con ellos, gobernador? Un papá gobernador, ¿cómo distribuye usted esas facetas? Tengo cinco hijos. Tengo uno, bueno, o tengo en todas las áreas académicas, ¿no? Tengo uno que es abogado, graduado de la UCB con 21 años, me ha dado posgrado, estudia en la Universidad de Carabobo con terror pública y está en el cuadro de honor. Tengo otra hija que estudia veterinaria de 20 años, una que tiene 14 años, estudia segundo año en bachillerato en Caracas. A Santiago, usted va a poner corriendo por todos lados. Estudia primer grado y, Fernando, estudia tercer nivel de preescolar. ¿Cómo hago con todos ellos? Los llamo por teléfono. Hoy tengo muchas facilidades. Hablo con ellos, estoy pendiente de cada uno de ellos. Les pido todos los días por las tareas. Eso lo hago todos los días. ¿Los castiga también, gobernador? ¿Usted los castiga? ¿Cómo es? ¿Es consentidor o los reprende? Soy estricto. Sí, muy estricto. A mis hijos, por ejemplo, a mi hijo Gregorio, nunca le compré carro en bachillerato, ni en la universidad. A mi hija de la Rosofía, esta universidad no tiene carro tampoco. Se monta en los autobuses, en los carros. Además, que tampoco quieren. Y a los pequeños, que no los consiente más, también de vez en cuando los reprimo. Pero ya es una experiencia de padre. Me han dado muchas satisfacciones todos los hijos, mis hijos. Y espero, pues, ser un buen padre que yo me recuerde con mucho cariño. Ocho años, últimos ocho años de su vida compartidos con Carla Jiménez. ¿Cómo es usted como esposo? Fuerte, rígido. La política o el mandato gubernamental que en estos momentos mantiene esta relación esposo-esposa, ¿cómo se lleva? Bueno, Carla es la luz de mi vida. Una mujer extraordinaria. Además, que ha hecho muchos esfuerzos. Carla es amante del mar. Carla creo que fue una vida, fue sirena. Me imagino algo de eso. Le gusta el mar, surfista. Su mamá vive en Margarita, en la isla Margarita. Tiene muchas relaciones. Tiene un hermano, que es ingeniero petrolero, pero experto en surfi. Bueno, le gusta mucho el mar. Ellos prácticamente nacieron en el mar. Ella se viene para el Táchira, donde no hay mar. Y al principio fue muy fuerte, muy fuerte para ella. Encorroce en tantas montañas. Se mareaba con tantas curvas cuando iba por todos lados. Pero tiene algo. Tiene un gen tachirense. Su abuelo paterno es de San Cristóbal, el coronel Medina Sánchez. El coronel de él era pupilo de Marco Pérez Jiménez. Él era comandante del pateón Bolívar en Caracas. Tuvo, después que Cade Pérez Jiménez, tuvo la oportunidad de estar agregado militar en Brasil, Argentina, Chile, Europa. Fue un hombre extraordinario. Le llamaban el cristiano. Un militar estricto. Yo soy una relación de Carla con el Táchira. Podemos descubrir unos primos de ella ahí en San Cristóbal. Y nos ha ido muy bien. Además que ella se ha compenetrado mucho conmigo. Quiere mucho al Táchira. Vive acá. Ahora para sacar el Táchira cuesta mucho. Le cuesta mucho porque se enamoró del Táchira. Ha hecho unas buenas amistades. Aquí la gente es extraordinaria. Pero ha hecho mucho sacrificio. Porque Carla es internacionalista. Y su vida era viajar. Viajó con el presidente Hugo Chávez. Trabajó con el presidente Hugo Chávez durante seis años. Viajó. Todo el mundo ha tenido experiencias internacionales. Y bueno, hemos hecho una buena familia. Ella es mi orientadora. La que manda en la casa. Manda. Manda en la casa. Y alguna vez se manda aquí. Mucho. El Eiffel, comando de campaña. Los directores tienen más miedo a ella que a mí. Pero hacemos una buena miga en el tema político. Pero una extraordinaria miga en el tema familiar. Es muy religiosa. Yo creo que extremo. Yo creo que la freno. Pero nos ha ido muy bien. Bueno, nosotros en este momento vamos a la primera pausa comercial. Ya luego de conocer lo que fue la infancia de José Gregorio Vielma Mora. En el próximo segmento conoceremos la parte profesional del actual gobernador del estado Táchira. Ya volvemos. Entrevista especial con el gobernador Vielma Mora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!